Ahí está, parcialmente disociado, es decir, tiene una alfa menor que 1 y tiene una k distinta de infinito, pequeña, va a ser pequeña, van a ser ks menor de 1. Por ejemplo, los que más veces nos van a salir, el ácido acético, ácido acético es el del vinagre, ¿vale? El ácido fluorídrico también es el ácido nitroso o el ácido cianídrico. Casi seguro que si sale alguno sea ese, ¿vale? El acético es el que más se sale. Entonces, lo que ocurre es que el ácido, el que sea, HA, en agua, aquí fijaos que mirad lo que teníais en el fuerte. En el fuerte yo no planteé un equilibrio, puse que era reacción irreversible solo hacia la derecha. Aquí sí que hay un equilibrio, ¿vale? Más o menos desplazada hacia la derecha dependiendo de la k. Y esa k va a ser como la k sub c cuando hacíamos los problemas de equilibrio, exactamente igual. ¿Vale? Entonces esto va a estar en equilibrio con la base conjugada del ácido a menos, más el protón en forma de ionidronio. Si el ácido es muy fuerte, su base conjugada es muy débil. Si el ácido es menos fuerte, la base conjugada es más fuerte. Acordaos que la fortaleza de un ácido es la debilidad de la conjugada. ¿Vale? Y esto vendrá gobernado por una constante. La k del ácido será la concentración de A menos por la concentración de protones partido la concentración de HA. Esto será la constante. A es por la constante de acidez, KA. ¿Vale? ¿Os rechina algo? Sí. El agua no está puesta porque como es en disolución para calcular estas constantes se considera que la concentración de agua es como si fuera uno. ¿Vale? No aparecería aquí la concentración de agua porque todas las muestras que vamos a hacer va a ser un poquito de ácido en un montón de agua. ¿Vale? No va a haber una... En ese equilibrio el agua es mayoritaria y no entra dentro del equilibrio. ¿Vale? Eso es lo que os tenía que rechinar. Os ha rechinado bien. Que el agua no se pone. Está en el equilibrio. La necesito para que se generen los hidronios. Pero en realidad si se pudiera... Yo podría quitar este agua y aquí aparecerían los protones sueltos. Lo que pasa es que eso no ocurre en la realidad. Esos protones se hidratan con agua y aparecen así. Pero para sacar las cuentas no nos hace falta para nada el agua. Si nos hará falta, para conocer el volumen y con el volumen la concentración. Ahí sí que va a influir. Pero no va a entrar ella como un reactivo. ¿Vale? ¿Sí? Fácil esto, ¿no? Venga. Pues es marco... Vamos a hacer uno aquí de los cuatro. Página 2, 19, 11 y 12 y 2, 20, 14 y 15. Hacemos aquí, si queréis, el 14 y dejamos nosotros para casa. Página 2, 19, 11 y 12. Página 2, 20, 14 y 15. El 14 mismo. Y lo otro nos lo dejamos para casa. Este es el 14. Os dejo dos minutos mientras lo hacéis y... Hay que ir al baño ahora. Y lo otro nos lo dejamos para casa. 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 Y 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 lo dejamos para casa. Gracias. 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 Bueno, va. Dice que tenemos ácido fórmico en agua. Pongo el agua porque la tengo que poner para el equilibrio, aunque luego para las cuentas no me sirva nada. Y esto se va a formar. La sal, el formiato, más el hidronio, que va a ser la que va a dar. la acidez. Y me dicen que calcule la concentración de ácido fórmico ¿me dan el pH? Sí, ¿no? Me dicen ¿qué concentración hay? Sí, tiene un pH de 263 creo, ¿no? Sí. Y me dan la constante de acidez. Me la tienen que dar. Entonces la constante de acidez es ya la he vuelto a perder. 1,8 por 10 a la menos 4 ¿no? Es lo normal en constantes de este tipo. Del orden de hasta menos 5, menos 6, menos 7 más o menos en pequeñitas y por grandes pues menos 1, menos 2 ¿vale? Me dicen que tengo un pH ¿esto lo tenéis ya apuntado, verdad? Sí, es para ver los resueltos no es para que los hagáis, sino para que los tengáis ahí. Me dicen que tengo un pH de 263 ¿vale? Entonces, ¿qué cantidad tengo yo de ácido inicialmente? No lo sé pues una cierta concentración la que sea C sub 0 es concentración inicial la puedo llamar C sub 0 como queráis ¿la llamamos C sub 0? ¿Parece bien? ¿Sí? Vale, eso es lo que tengo al principio ¿y de esto qué tengo? Al principio nada y nada ¿no? Vale En el equilibrio ¿qué tendré? ¿Lo hacemos con X o con alfas? Bueno, lo podemos hacer con X no hay problema pero es que me piden luego el alfa entonces lo voy a plantear con alfas ¿por qué me lo piden? Es que si no ¿vale? Entonces, ¿en el equilibrio qué tendré? La concentración inicial menos la concentración inicial por alfa ¿no? ¿sí? O concentración inicial por 1 menos alfa eso como queráis ¿sí? ¿y de este qué tendré? ¿qué tendré? ¿en el equilibrio qué tendré de estos? Nada Pues abandonados tenéis ya el equilibrio ¿cuánto se ha perdido aquí? Esto, ¿no? ¿cuánto se ha generado aquí? La concentración inicial por alfa, ¿no? ¿sí o no? ¿sí? Vale ¿puedo plantear el equilibrio? ¿puedo plantear la constante de equilibrio? Sí La constante de equilibrio será igual a la concentración inicial por alfa por la concentración inicial por alfa partido la concentración inicial por 1 menos alfa ¿sí? ¿sí o no? Una concentración se me va Entonces me quedaría aquí concentración inicial por alfa cuadrado partido 1 menos alfa ¿sí? y el ka es un número por 10 a la menos 4 esto es ka no, pues se ve que está partido esto es el valor de ka una ecuación con dos incógnitas problema a ver 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 ¿qué podemos hacer ahí? hay un dato que no hemos usado todavía el pH lo tenemos ahí ¿el pH por definición qué es? la concentración de esto ¿no? esto la concentración de iones hidronio es el pH por definición ¿sí? entonces del pH yo sé que ese pH de 263 es igual a perdón 263 es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidronio ¿pero qué concentración tengo de iones hidronio en equilibrio? eso CO por alfa ¿sí o no? ¿sí? entonces 2,63 es igual a menos el logaritmo de CO alfa ¿sí? ¿puedo sacar cuánto vale CO alfa? lo puedo sustituir aquí que hay un CO alfa y que me quedará solo alfas ¿lo veis? cuando me meto aquí un CO alfa por alfa esto será un número me quedará un alfa aquí abajo tengo un alfa el otro es un número es una ecuación de segundo grado normalita claro pero no sé qué concentración tiene inicial ¿lo ves? tengo que arrastrar CO por alfa porque para saber la concentración final Ana influye tanto la concentración inicial como el alfa las dos en este caso ¿vale? entonces de aquí me quedaría que 10 elevado a menos 2,63 es igual a CO alfa eso es un número 10 elevado a menos 2,63 será un número el que sea esto lo puedo traer aquí y ahora ya lo puedo resolver ¿puedo borrar la reacción para poner la ecuación matemática para resolverla? ¿sí? ¿estás con la calculadora Inés? ¿cuánto da? 10 a la menos 2,63 por fa gracias 2,34 por 10 a la menos 3 es igual a CO alfa esto lo saco de aquí ¿sí? de resolver esto esta es una de las ecuaciones y la otra que yo voy a usar es esta 1,8 por 10 a la menos 4 que es CA es igual a CO alfa por alfa partido de 1 menos alfa fijaos lo que he hecho aquí arriba uy, no puedo levantar el brazo fijaos lo que he hecho aquí arriba CO alfa que está al cuadrado he quitado un alfa fuera porque este valor de aquí lo tengo ¿lo veis? ¿sí? entonces este valor lo puedo meter aquí dentro y me queda 1,8 por 10 a la menos 4 es igual a 2,34 por 10 a la menos 3 por alfa partido 1 menos alfa una ecuación con una incógnita la puedo resolver fácil además esta no es ni de segundo grado pasaría el 1 menos alfa multiplicando a este lado y me quedaría 1,8 por 10 a la menos 4 menos 1,8 por 10 a la menos 4 alfa es igual a 2,34 por 10 a la menos 3 alfa el 1,8 pasaría sumando al otro lado y de ahí despejaríamos alfa y si yo no me he equivocado da 0,07 de aquí despejamos alfa y da da eso inés alfa o no lo tienes aún bueno me espero me espero a que lo tengáis 0,0 72 vale pues 0,072 alfa muy disociado poco disociado poco muy poco 1 sería totalmente disociado 0 sería nada disociado pues 0,072 es muy poco si lo pusiéramos en alfa por ciento sería como un 7% de disociación ¿sí? me pedían alfa y ¿qué más me pedían? ah me pedían también c sub 0 me pedían la concentración inicial entonces la concentración inicial ahora que tengo alfa es fácil porque tengo aquí concentración inicial por alfa es 2,34 por 10 a la menos 3 lo sustituyo aquí arriba pasa alfa dividiendo y ya está entonces me queda que la concentración inicial es 2,34 por 10 a la menos 3 partido 0,072 igual pues a lo que dé ya está que si yo no me he equivocado 0,032 creo que da 0,032 molar es la concentración fácil ¿no? o no bueno porque no os gustan los ejercicios con alfas pero no es difícil os preferís con x yo también ¿cómo? ¿qué moderador? no armonizador pues no tengo ni idea no lo conozco armonizadora en este caso pero no tengo ni idea lo que preferiría intentáis los otros tres y los corregimos el próximo día ¿vale? vamos a hablar de ácidos polipróticos 0,032 ¿ah, pide eso también? ay, perdón perdón, perdón al fin y al cabo los iones hidroxilo vienen del equilibrio iónico del agua KW que es el producto iónico del agua es 10 a la menos 14 ¿sí? la concentración de iones hidroxilo la hemos calculado antes no me acuerdo dónde está ¿cuánto daba? ¿2 coma? ah, sí, perdón está aquí arriba gracias pues de aquí despejo la concentración de OH ¿sí? y no sé cuánto da pues lo que porca ahí será 4,27 por izan a menos 12 puede ser en constantes la concentración de protones y la concentración de hidroxilos multiplicadas entre sí da el producto iónico de agua que es 10 a la menos 14 en escala P el pH más el pOH da 14 entonces si este tenía de pH 2 y pico de POH tiene que tener 14 menos 2 y pico Ana entonces es otra forma de calcular la concentración de OH la concentración de OH voy, lo pongo esta es una forma te pongo la otra que sería trabajar en la escala P aquí entonces en la escala P yo sé que 14 tiene que ser igual al pH más el pOH el pH lo sé ¿cuánto es el pH? 2,63 más el pOH tiene que ser igual a 14 pues 14 menos 2,63 tiene que ser igual al pOH es que no hablo todavía de bases pero por eso os rechina un poco eso del pOH que lo voy a contar dentro de clase y media entonces hago esta resta y me queda 11,37 es el pOH ¿vale? cuando vimos el otro día lo de la fortaleza pOH de 1 pOH de 14 pOH de 14 pOH de 1 os acordáis que venían como complementarias y por definición si el pOH es menos el logaritmo de la concentración de H el pOH es menos el logaritmo de la concentración de OH o sea esto es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH entonces si aquí despejo la concentración de OH es 10 a la menos 11,37 si hacéis esta operación os da lo mismo o debería dar lo mismo ¿vale? son dos formas a través del producto iónico o a través de la escala P es que da lo mismo Ana o lo estás haciendo tú Antonia lo mismo ¿vale? es que en realidad es lo mismo claro porque es menos el logaritmo de la concentración de claro que con más sale un montón da lo mismo ¿no? la definición de pH es menos el logaritmo de la concentración de H la definición de POH es menos el logaritmo de la concentración de OH y sumadas las dos en pH y en POH tiene que dar 14 y en multiplicadas las dos concentraciones me tiene que dar el producto iónico que es 10 a la menos 14 cuando yo tomé logaritmos aquí al tomar logaritmo aquí me quedaría 14 al tomar logaritmo aquí me quedaría el pH el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos por eso es pH más POH en escala P esos son propiedades de logaritmos mates vale vamos a hablar de un ácido poliprótico que yo creo que no os va a salir ningún ejercicio de polipróticos ¿cómo? poliprótico poliprótico yo creo que como ejercicio yo creo que no os va a salir ninguno numérico pero sí que puede salir algo de teoría o de explicar lo que es un ácido poliprótico 5.3 ácido poliprótico un ácido poliprótico es un ácido que tiene varios protones ácidos ¿vale? el más común y más típico es el ácido fosfórico no copéis nada que lo dejo todo el reto que da falta el ácido fosfórico cuando entra en contacto con el agua puede establecer un equilibrio y perder un protón y esto tendrá una constante ácida la que sea acá a 1 porque es la primera ionización la primera pérdida de protones pero es que lo que ha dado esta base conjugada del ácido a su vez también puede volver a perder un protón entonces esta sustancia es anfótera se puede comportar como una base y revertir hacia el ácido o bien proseguir y seguir dando más ácido entonces esa de ahí H2 PO4 menos con agua puede establecer un equilibrio de HPO4 2 menos más un protón y esta constante de equilibrio será otra la constante de acidez 2 a este a su vez le pasa lo mismo este hidrógeno fosfato podría volver a establecer otro equilibrio y perder otro protón y quedaría HPO4 menos más agua para dar con una constante de acidez la tercera PO4 3 menos más un protón se llama poliprótico porque este ácido como tiene varios protones los puede perder 1, 2 o 3 por eso es lo de poliprótico ¿vale? ¿sí? ¿se entiende esto? ¿sí? perfecto ahora lo voy a explicar sí ahora lo voy a explicar no tenéis que aprender estos números los voy a poner porque quiero comentar una cosita de hecho no los voy a escribir en el libro los tenéis pero yo no los voy a escribir los voy a poner así esto significa del orden de no voy a poner el número exacto la primera constante de acidez está en el orden de 10 a la menos 3 la segunda de 10 a la menos 8 y la tercera de en torno a 10 a la menos 13 ¿vale? con la química que ya sabemos que es un montón ¿qué significa que la primera constante sea 10 a la menos 3 que la siguiente sea 10 a la menos 8 y que la siguiente sea 10 a la menos 13? ¿es fácil perder este protón? ¿no? ¿no? la constante me está marcando el equilibrio cuanto más grande sea la constante más desplazada hacia la derecha está entonces en este equilibrio que es de 10 a la menos 3 puede estar más o menos desplazada hacia aquí pero si lo comparo con este que es 10 a la menos 8 este va a estar más o menos desplazado que el de arriba menos porque la constante es más pequeña cuanto más pequeña la constante más difícil es que se dé esa disociación que se establezca el equilibrio de hecho si la constante fuera 0 ¿qué significaría? que aquí no hay nada que no se da ese equilibrio y este 10 a la menos 13 es 0,000000000000000000001 es decir casi 0 entonces cuanto más grande es la K más hacia la derecha está disociado un ácido ¿por qué la segunda es más difícil que la primera y la tercera más que la segunda y más que la primera? ¿cómo? sí pero aquí no estamos hablando de energía de ionización aunque estaría relacionado la justificación sería más o menos la misma perder aquí perder aquí un ácido perder aquí un protón perder aquí un protón significa perder una carga positiva a partir de una neutra perder aquí un protón el segundo protón significa perder una carga positiva de una cosa que ya es negativa tiene pocas ganas de perderla y aquí significa perder una cosa positiva de una cosa que es doblemente negativa gracias Antonia te veis sufriendo doblemente negativa más difícil todavía ¿vale? entonces en los ácidos polipróticos perder el primer protón suele ser más o menos fácil perder el segundo o el tercero más difícil ¿vale? si nos cae alguna calcular el pH de un ácido poliprótico normalmente y ahí iremos viendo ejercicios se considera únicamente el primer equilibrio porque el segundo y el tercero son despreciables con respecto al primero no, no, no los números no no, no no, no no hay que saberlos los números no apuntarlos si queréis para lo que voy a justificar ahora que eso sí que lo vamos a apuntar debajo aquí debajo poner esto esto sí observa que K1 es mayor que K2 y mayor que K3 eso sí observa que K1 es mayor que K2 y mayor que K3 normalmente para calcular el pH de un ácido poliprótico la segunda y la tercera desprotonación se desprecian se calcula únicamente con la primera calculando la concentración de iones aquí con ese primer equilibrio no voy a hacer no me da tiempo de hacer ninguno imaginaos que aquí me da 0,1 de concentración aunque calcular el segundo este me va a dar 0,00001 más 0,1 prácticamente es este lo que aportan los protones de la segunda y la tercera son tan poco que se puede despreciar y quedarme únicamente como si fuera monoprótico de la primera asociación ¿sí? otra cosa es si lo enfrento a una sal o sea, perdón si lo enfrento a una base fuerte que eso ya lo veremos cuando veamos neutralizaciones que ahí sí que influirá ¿sí? sí, ¿eh? dímela tú que me canso ya de trabajar un ácido poliprótico es un ácido que es capaz de bueno, más que perder liberar mejor, ¿ok? es capaz de liberar varios protones ácidos cada protón ácido es liberado en un equilibrio gobernado por una constante de acidez diferente por una constante de acidez diferente esto ¿qué es? no 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 nada happening yo no 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 que no va a producirse esto ácido fosfórico fosfato y tres protones sino que va a ser ácido fosfórico dihidrógeno fosfato y un protón dihidrógeno fosfato perdón dihidrógeno fosfato, hidrógeno fosfato y otro protón hidrógeno fosfato, fosfato y otro protón en tres pasitos y cada uno de ellos gobernado por una K esto es lo mismo que tenéis de antes antes por separado y ahora en escalera es lo mismo, exactamente lo mismo ¿sí? para calcular el pH otra cosa será que cuando hagamos una neutralización le pongamos una base y la base se coma entre comillas los tres protones de golpe y nos simplificarán las cuentas entonces cuando hagamos neutralizaciones sí que lo contaremos como el de arriba pero para calcular pH no vale, pues ya está, nos ha acabado toca ahí diez no hay cuarto joder, venía yo corriendo, corriendo pues vale, pues vamos a echar un ojo vamos a echar un ojo a las preguntas de la página 221 y lo dejamos hecho ya 221 al 17 221 al 17 que eso sí me interesa porque ahí hay cosas de formulación que el año pasado no vimos muy en detalle y son importantes página 221 al 17 sí, los cuelgo si queréis sí página 221 al 17 o bueno, si los habéis apuntado los ejercicios del lunes sí, pues no, los cuelgo y ya está los corregiremos aquí y ya está podéis leer el 17, por fa vale, vamos a empezar vamos a empezar a traducir cosas de ahí el ión hidrógeno sulfato ¿qué será? hidrógeno sulfato acordaos que el sulfato acordaos que el sulfato es SO4 2- si le meto un hidrógeno este es el ión hidrógeno sulfato por eso me interesa ese ejercicio para repasar un poquito la formulación nosotros el año pasado cuando vimos las sales vimos las sales totalmente desprotonadas al final tengo que recortar por algún lado no me dio tiempo a ver sales protonadas una sal protonada es que de los dos o tres protones ácidos que pueda tener un ácido no los pierde todos de golpe esto lo sabéis formular sulfato de calcio aquí ha perdido los dos protones y ha entrado el calcio ¿sí? ahora que sabemos más cosas de ácidos que tiene dos protones puede que pierda uno sí y otro no o los dos o ninguno o en el caso del fósforo del fosfórico los tres o dos o uno ¿vale? entonces la forma de nombrarlos es indicar que todavía queda un hidrógeno dentro o dos o tres entonces dice ahí el ión hidrógeno sulfato es anfótero el ión hidrógeno sulfato es anfótero ¿qué significa eso? que puede evolucionar como un ácido o puede evolucionar como una base ¿sí? ¿sí? vale escribe con los nombres todas las especies que participan en la reacción con agua cuando el ión actúa como ácido o como base voy a plantear las dos reacciones por separado mejor que ponerlas en cadena entonces si actúa como ácido HSO4 menos reacciona con agua y establece un equilibrio si él actúa como ácido ¿qué hace? cede o absorbe protones cede protones entonces se va a convertir en un SO4 dos menos H3 o más ¿no? ¿sí? vamos a poner los nombres que esto es lo complicado ¿esto qué es? hidrógeno sulfato ¿esto qué es? agua esto sulfato y esto hidrógeno ¿vale? hidrógeno protones salvatados vale si actúa como base ¿qué va a hacer? quitarle el protón al agua entonces quedaría H2SO4 más o H menos ¿esto? hidrógeno sulfato agua ¿esto? ¿esto? ácido sulfúrico ácido sulfúrico claro, aquí no he perdido nada aquí es el ácido todavía ácido sulfúrico hidrógeno hidróxido 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 ¿eh? entonces este ejercicio era para que recordáis un poco la nomenclatura si nos si os sale algo de polipróticos o bien será fosfórico o bien será sulfúrico no va a ser alguna cosa más rara ¿vale? entonces estos ya hemos repasado los nombres y los del fosfórico también porque los hemos repasado antes ácido fosfórico hidrógeno hidrógeno fosfato di hidrógeno fosfato y fosfato que serán los que seguramente salgan hidrógeno fosfato